El cultivo de moluscos bivalvos en las costas andaluzas... ...ha experimentado un crecimiento en las dos últimas décadas... ...gracias a proyectos como el que lidera Palu Helder... ...un ingeniero agrónomo holandés... ...afincado en la Costa del Sol... ...que cría zamburiñas de forma experimental... ...en una pequeña granja marina... ...situada junto al puerto de Estepona... ...para conocer esta iniciativa embarcamos en Montenuevo... ...un catamarán de 12 metros de lora... ...adaptado como centro de operaciones de frutos del mar... ...la empresa que desarrolla... ...este interesante proyecto acuícola. Tenemos 25 hectáreas de mar... ...una concesión marítima... ...donde cultivamos las zamburiñas... ...a una profundidad de unos 20 a 25 metros... ...la semilla la obtenemos por captación natural... ...y también estamos ahora trabajando en un laboratorio... ...para hacer la reproducción... ...artificial de nuestros... ...mejores animales, los reproductores... ...después tenemos una fase de nursery... ...donde los llevamos a una densidad X... ...a un tamaño un poco más grande... ...y después los ponemos en engorde... ...y todo eso lo hacemos en el fondo del mar". Antes de zarpar, Palú y el patrón de la embarcación... ...Rafael Hernández nos enseñan las cestas de cultivo... ...llenas de zamburiñas reproductoras... ...que esta mañana instalarán... ...en las dos líneas de producción... ...que ya están a pleno rendimiento... ...la cría en parques marinos de la zamburiña... ...y otros bivalvos... ...como el mejillón, la vieira o la volandeira... ...ha encontrado un hábitat privilegiado... ...en el litoral malagueño. "...esto es una zona que tiene mucha primera producción... ...para que tiene muchos nutrientes... ...que se mezclan por el viento... ...y después como tenemos mucho sol aquí... ...pues tenemos mucha fotosíntesis... ...y tenemos muchas algas... ...y por eso el agua aquí tiene este color... ...porque es como una sopa... ...y para bivalvos es muy buena porque comen". El sistema en mar abierto empleado es del tipo Long Line... ...una técnica que consiste en mantener distintas líneas madres... ...suspendidas a una determinada profundidad... ...de las que a su vez... ...penden las cestas de cultivo... ...el tinglado exige una supervisión continua... ...tanto de las boyas perimetrales... ...como de los flotadores sumergidos bajo el agua. "...en el momento tenemos dos líneas madre... ...son unas líneas que están ancladas ahí en esta boya... ...tienen 400 metros... ...esto va a 25 metros debajo del agua... ...y aquí estamos ahora amarrados en una conexión... ...y ahí está la otra línea madre... ...que también tiene 400 metros que empieza ahí... ...y que va para allá... ...esto está anclado con unos bloques de ombligón... ...de dos toneladas... ...ahí hay dos... ...y ahí hay tres, en cada lado... ...y después lo tenemos fondeado de tal manera... ...que no se mueve, pero que tenga flexibilidad". En la parcela marina los trabajos se centran... ...en la recogida de datos científicos... ...y en las inversiones subacuáticas... ...que nunca duran más de 40 minutos... ...por razones de seguridad... ...en cubierta Rafael se encarga de la logística... ...y auxilia a Palú... ...con el equipo de buceo... ...y las mediciones de turbidez y temperatura del agua. "...estamos midiendo la visibilidad que hay... ...para ver la densidad de plastón... ...que hay en realidad en el mar... ...son notas que se hacen a diario... ...temperatura... ...la visibilidad, las corrientes... ...todo eso, hacemos unas notas ahí... ...de archivo científico, vamos". Tras la inmersión, Palú nos explica las condiciones... ...en las que se encuentra el cultivo de zamburiñas. Abajo tengo el cultivo... ...he visto el cultivo... ...y muchos peces... ...y mucha alga... ...porque es una sopa... ...hoy es sopa, no? Sí, hoy hay bastante... ...porque, ¿cuántos metros tenemos? En superficie tenemos ocho... ...y tú... ...he bajado por lo menos tres metros, o sea que... ...tú tienes unos seis metros de visibilidad... ...es que hay muy poca visibilidad... ...mucha alga... ...mucha alga, mucha vida... ...las técnicas de producción en mar abierto... ...no están exentas de dificultades... ...lo que ha provocado la ralentización... ...de su desarrollo... ...en esta y otras granjas marinas... ...localizadas en la costa malagueña. Es un cultivo que es nuevo, nadie lo ha hecho... ...entonces pues todas las facetas... ...soeotécnicas del cultivo... ...no se saben... ...tenes que buscar, probar y tal... ...después estamos en mar abierto... ...es difícil... ...inventar un sistema que pueda funcionar... ...y que no se te vaya todo... ...con una tormenta que se te vaya todo... ...esto es difícil también. El mar tiene una fuerza increíble... ...la gente lo subestima muchas veces... ...y ahí es donde se equivocan... ...hay gente que tiene proyectos de agricultura... ...y luego han fallado... ...aquí de hecho en la zona esta ha habido... ...los chicos que trabajan con mejillones... ...han tenido varios problemas pues... ...por este aspecto... ...por la flotabilidad en general... ...y... ...el sistema hay que adaptarse al mar... ...no obligarlo... ...entonces el mar es muy fuerte... ...siempre gana". Fruto del Mar espera comercializar... ...las primeras zamburiñas esta primavera... ...aunque hasta dentro de cuatro o cinco años... ...la granja no estará a pleno rendimiento... ...con una producción aproximada... ...de 200.000 ejemplares. ...yo creo que tenemos ahí suficiente animal... ...para poder empezar a sacarlos... ...ya en esta primavera... ...y tener una producción bastante interesante... ...por lo menos para la zona... ...y... ...no sé decir cuánto... ...pero alrededor... ...entre unos 10, 10, 10 mil kilos... ...por ahí de animales... ...que podemos sacar". La zamburiña es un molusco bivalvo... ...muy parecido a la vieira... ...aunque más pequeño... ...muy apreciado en la cocina... ...por su delicioso sabor. "...yo creo que es uno de los mejores... ...bivalvos que hay para comer... ...que tiene un sabor tremendo... ...y... ...no hay muchas zamburiñas en el mundo... ...no se suele pescar". La acuicultura es uno de los sectores... ...productivos agroalimentarios... ...con mayor crecimiento del mundo... ...según la FAO ofrece soluciones... ...a la sobreexplotación de los caladeros... ...y a la creciente demanda de pescado... ...por parte de la población mundial... ...una alternativa a la pesca tradicional... ...cuyo futuro... ...debe basarse en la innovación... ...el desarrollo tecnológico... ...la diversificación de especies... ...y las prácticas sostenibles.